Yo me llamo Olga Virginia Ohm, soy la mamá de Brian Giancarloz. Él empezó a estudiar el año pasado, cuando él tenía cuatro años. Bueno, él aún no podía mucho pintar y ahí cuando llegó con la seño clara, ella le enseñó a pintar. El primer año ya aprendió a los abecedarios y empezó a dibujar bien. Le doy gracias al preescolar que está aquí en nuestra aldea. Gracias a la fundación, mi hijo empezó a estudiar. Debido a la pandemia, nuestros hijos ya no han ido a la escuela. Ellos les mandan las tareas, los realizan aquí en la casa. Llegamos los lunes a traer las tareas y los entregamos los viernes. Ellos aquí realizan las tareas. Desde el primer año que empezó a estudiar, ya no se fue a la escuela. Después de ahí nos mandaron las tareas, los entregamos a cada semana. Y ahorita, el segundo año que es 2021, empezó también a hacer las tareas aquí en la casa. Agradezco bastante a los padrinos por el apoyo que le dan a nuestros hijos. Dios se los pague. Nosotros no podemos pagarles, pero Dios sí los paga. Gracias a la fundación que nos puso una escuelita para mimar a nuestros niños. Porque a veces hay mamás que no tienen la posibilidad a mandar a sus niños en otra escuela. Pero con esta escuelita, gracias que nos ha ayudado bastante. Ha ayudado bastante con mi hijo. Gracias a los padrinos que nos ayudaron a nosotros, los niños, a estudiar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.